Y es al... Acá está. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a reaccionarlo. A este. Esto. Es que yo no sé dibujar. Pero a mí me gustaría hacer uno así, porque al fin y al cabo... A ver, vamos a ver el de Valeria primero. Valeria tenía una vida difícil. La gente piensa que ella tenía una vida fácil, pero ella tenía una vida difícil. Vamos a ver si se cuenta con esto. Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. El día de hoy les traigo el Draw My Life, la historia de mi vida. Espero que les guste y que entiendan mis dibujos. Todo comienza en 18 de junio del 2002, cuando un hombre llamado Leomar y una mujer llamada Alejandra deciden tenerme. Pero bueno, digo deciden, aunque en realidad años después me enteré que unas viejitas ahí del barrio le dijeron a mi mamá que si tenía un hijo, se le arreglaba la relación. Y pues nací yo y no pasó, obviamente. Nací con un propósito y no lo cumplí, no lo puedo creer. Pero bueno, cuando yo llegué al mundo, mi familia estaba conformada por mi papá, mi mamá, mi hermana Tina y claramente yo. Yo nací en Cúcuta, pero por problemas de la vida que ya les voy a contar a continuación, me tocó irme a Bogotá. ¿Ustedes creen que el que nace en Cúcuta es venezolano? ¿Hablando claro? Es que el salado, güey, con esa la frontera pasa gente, ya habla hasta parecido y todo. Mi papá tenía un mejor amigo que se llamaba Alex y la verdad ellos trabajaban en absolutamente todo juntos. Y en esta ocasión trabajaban para una persona muy peligrosa como guardaespaldas. Así que ya se imaginarán. Una vez en un concierto se encontraron como las dos bandas más peligrosas de la ciudad, de las cuales pues obviamente una, mi papá era guardaespaldas y se empezaron a pelear por una silla. Eso desencadenó una pelea. Mi papá terminó dañándole un ojo a la peor persona con la que él se pudo haber metido y todo desencadenó una venganza horrible. Lamentablemente uno por uno fueron dejando este mundo. Lo que hacían era desnudarlos y los amarraban a una camioneta hasta que pues agonizaran de dolor y pues hasta ahí llegaban. A mi papá pues trataron de hacerle eso, pero no pudieron porque mi papá parecía un gato, tenía siete vidas prácticamente. Entonces él se salvó de eso. Nosotros nos fuimos así a Bogotá y vivíamos de hotel en hotel. Esa fue mi vida durante una gran parte de mi papá. Es heavy porque parecía mi vida, güeyón, también. O sea, yo también vivía de hotel en hotel cuando estaba pues de más chiquito con mi papá. Ya mudarnos a cada rato de hoteles hasta que mi papá pudo comprar un apartamento y vivimos ahí, pero eso no duró mucho tiempo porque pues mi papá la verdad se regresaba mucho para Cúcuta. Así que pues mi mamá terminó cansándose y todos nos regresamos para Cúcuta. Durante toda mi vida siempre he considerado que mi papá es el mejor papá del mundo. Lastimosamente no puedo decir lo mismo como pareja, ya que una gran parte de mi infancia se vio involucrada por maltrato intrafamiliar. Nunca mi papá me puso una mano encima, pero mi mamá siempre recibía todos los golpes y eso fue generando un trauma en mí. Obviamente una vez pasó algo que en serio fue el límite y mi mamá tomó la decisión de dejarlo antes de que pasara lo peor. Como les digo por la historia de Venga, además que la golpeó muy duro, weón. A mi papá le tocó viajar de Colombia a Venezuela y obviamente pues quedarse allá por una gran cantidad de tiempo. Lastimosamente mi mamá formó una familia muy joven, así que pues ella nunca pudo terminar sus estudios, nunca tuvo un trabajo y pues obviamente como mi papá se fue y no nos dejó nada de dinero, a mi mamá le tuvo que conseguir un empleo y nos tuvimos que separar. A mí me mandaron a vivir con la familia por parte de mi papá y a mi hermana con la familia por parte de mi mamá. La verdad es que este tramo es uno de los peores recuerdos que tengo de mi infancia, ya que recuerdo que disfrutaba demasiado la compañía de mis primos, éramos como cinco, jugábamos todo el día y era lo mejor, pero también recuerdo que nos pegaban mucho, nos pegaban con cables, nos pegaban con ramas, nos pegaban con cualquier cosa que se encontraran por ahí que doliera, con eso nos... Yo creo que eso lo vivimos todos, bueno, por lo menos nosotros los quedamos de Colombia, siempre tuvimos una tía que nos daba re duro, tuvimos a alguien cercano que nos golpeaba, papi, ¿eso es tan normal en Colombia, weón? A lo bien. También solamente podía ver a mi mamá los domingos. A mí siempre me encendían, parce. A los domingos súper duro y pues nada. Bueno, los que no, denle gracias a Dios porque es que eso se ve mucho. Mi mamá se dio cuenta de la situación, así que empezó a trabajar el triple para poder reunir dinero y obviamente poder reunir a su familia de nuevo. Y pues así fue, mi mamá consiguió dinero y pues la verdad nos fuimos a vivir a un espacio súper reducido, o sea, se los juro que nada más teníamos un colchón, tú te levantabas y bebías el baño, la cocina, o sea, no teníamos nada, pero con ellas yo la verdad sentía que lo tenía todo. Después llega H a nuestras vidas, que es mi segundo papá, nos cambia la vida, nos vamos a vivir con él y es lo mejor del mundo. Cuando todo esto pasaba, pues obviamente mi papá estaba en Venezuela y nosotras siempre lo íbamos a visitar en vacaciones, era mi época favorita del año, ir a pasar diciembre con mi papá era lo que yo esperaba sinceramente siempre. Ya contándoles un poquito así como de la vida, aparte de mis papás, por parte de mi mamá nace Violeta, obviamente hija de H y de mi mamá, y por parte de mi papá tengo dos hermanitos que son Victoria y Alex y la verdad los amo con todo mi corazón. Cuando iba en décimo grado, que tenía 15 años, me enamoro perdidamente de mi mejor amigo, tenemos una relación que solamente dura un mes porque me fue infiel con una tipa que me caía súper mal, así que... Una relación de colegio, eso no... Luego al año siguiente no tuve novio pero empecé a salir con un amigo de toda la infancia así súper increíble y me fue infiel también. Tenía una pelea en el mismo colegio mío, así que decidí cerrarme para el amor completamente. En el 2018 me gradué del colegio y decidí tomarme un año sabático para saber qué rayos quería hacer con mi vida. La verdad, ese año sabático fue de jugar Warzone, Fortnite y GTA V, o sea, fue un vicio extremo, pero después empiezo a hacer los papeles para entrar a la universidad. Lastimosamente aquí viene la parte triste de la historia. A mi papá lo asesinan el 27 de agosto del 2019, un hombre lo intercepta, como les digo, mi papá era súper vivo, mi papá le mete un puño y trata de escapar pero obviamente el hombre le dispara. Mi papá recibe ocho impactos de bala afuera de la casa y queda obviamente así súper mal tendido, pero no muere al instante. Mi papá muere cuando está llegando al hospital en los brazos de sus hermanos, en los brazos de mis tíos, soltó su último suspiro y ya no se sintió más su alma en su cuerpo. La verdad es que todo este proceso marcó una atención después en mi vida, ya que mi papá era el hombre, mi vida era el hombre al que más amé y perderlo me destrozó en mil pedazos, perdí más de siete kilos en el duelo. ¿Saben qué, muchachos? Esto es muy difícil y mucho más para la mujer porque obviamente la mujer siempre es más apegada al papá, pero ustedes saben que yo viví un estilo, o sea, viví algo parecido a lo que vivió Valeria y para superar eso simplemente lo que uno tiene que hacer es madurar, por así decirlo, entre comillas. ¿Por qué? Les digo, o sea, ella literalmente nos contó una historia donde el papá siempre fue malo y donde ella lo quería simplemente porque ella era la hija, más no había una razón para querer a un hombre que le pegaba a la mamá, a un hombre que la mamá tuvo que alejarse de él porque temía por su vida y tras de eso el man tenía billete porque se compró un apartamento y aún así tienen un apartamento, ellas vivían en una casa chiquita con colchón. O sea, lo digo desde mi punto, o sea, desde mi punto de vista, cuando yo sufrí mucho porque mi papá se fue, cuando mi papá lo metieron a la cárcel, todo, a mí me, o sea, yo me curé en salud, diciendo, marica, ¿yo por quién estoy llorando? Por una gonorrea, güey, aunque no respondió por mí, abandonó a mi mamá, le hizo como 30 jugadas donde le fue infiel, mi mamá llorando por leer todas las noches, yo no sé si en algún momento le llegó a pegar, o sea, ¿qué clase de hombre es ese, me entiende? ¿Qué clase de hombre es ese, bro? Uno, porque cuando uno es niño, uno es ingenuo, uno es muy tonto, brother, y muchas veces, güey, aunque el papá sea muy malo, uno lo defiende y no debería ser así, brother, la verdad, el que es malo es malo, papi, independientemente si sea sangre o no, a mí me vale verga, a mí, papi, un familiar me hace una cagada mala, güey, ni puede ser familiar y lo que sea, cucho, se le paga la misma moneda que le paga cualquier persona que uno no conoce, ¿así tiene que ser? ¿o qué? Entré a la universidad, perdí absolutamente todo, por meses, duré en un duelo horrible, aunque ustedes no lo crean, el escape para mi dolor fue mi play, yo me la pasé jugando desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la mañana con mis amigos argentinos, que los amo muchísimo y eso se los juro que me aliviaba muchísimo el corazón. Al año siguiente empiezo a estudiar ingeniería industrial, por eso no dura mucho ya que llega la cuarentena y me hace odiar mi carrera porque los profesores no sabían utilizar un computador y todo el tiempo era tratando de explicarle a los profesores que aquí donde nos ven todos estuvimos en cuarentena de poquito, sobrevivimos a un virus, gonorrea, aquí donde nos ven somos unos sobrevivientes. Así que yo, la verdad me la pasé jugando play mientras veíamos clases. Gracias a ElDead que pues es mi youtuber favorito, conozco Twitch y ahí hago amigos, conozco Romplay que es una gran como que influencia para que yo me quede en la plataforma y conozco a mis amigos de Argentina con los cuales, Dios mío, formé una comunidad increíble. Ustedes saben que para todos los extranjeros los colombianos somos parces, así que de ahí sale mi nombre, me decían la parce. Y comienzo a streamear en Twitch, la verdad con un computador en el cual me corría todo a 12 FPS, después comencé con mi play y jugaba Fortnite todos los días a las 9 de la mañana y la verdad es que eran épocas doradas. Después de un tiempo, gracias a Twitch, conozco a una persona que me cambió la vida en todos los aspectos, conozco a Luis, él pues ya era una... streamer que tenía muchos años en la plataforma y yo poco a poco me fui integrando en su comunidad y siendo su amiga. En el camino conozco a más personas y es lo que se conocía en ese entonces como Twitch Colombia, todos viajamos a Medellín para un chupi y... Uy, yo soy una bestia, yo soy el invicto, el inmortal, el animal. Papi, literalmente Twitch Colombia lo hice yo, huevón, a lo bien. Desde tiempos de antaño uno reuniendo gente para hacer cosas grandes, parces, es que... Uy, uno está proyectado desde hace mucho, no, yo tengo que hacer mi mierda también. Para conocernos en persona por primera vez. Por cosas de la vida terminé enamorándome, fue amor a primera vista para mí, hasta adoptamos una perrita juntos, se llama Leti, la amo. Bro, ustedes saben que yo conocí a Valeria por primera vez porque ella estaba jugando Fortnite, ah no, la primera vez la conocí porque ella estaba haciendo un chupi stream, sí, 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 y por cada follow se tomaba un shot, sí, y yo le mandé a la gente a que le diera follow y después como de... de una hora volví a entrar al stream y ya estaba derretida en el piso porque yo creo que se tomó una botella de guardiante ya sola de tanto follow que le dieron. Esa fue la primera vez que la conocí y ya después una que otra vez jugábamos, eh... Warzone. Warzone era... Bueno, jugábamos, no me acuerdo qué era, el caso es que jugábamos, ahí nos fuimos conociendo a poco. Me contó mi corazón y pues decidimos empezar una... Lo loco es que yo nunca vi, o sea, yo nunca vi a Valeria con ojos de que quiero con ella, ¿sabes? En ningún momento, weón. Yo me acuerdo que yo no, yo la veía a ella, yo lo dije, yo la veía como una hermanita, weón. Y fue raro porque cuando nos conocimos por primera vez, pues no sé, brother, fue extraño. La verdad, la energía no mintió. Esa es una relación pero con una condición y era que pues yo me tenía que ir a vivir a Medellín, yo obviamente no lo pensé dos veces, le dije que sí y fui a donde mis papás. Ah, bueno, eso también, eso es verdad. Cuando yo salí con Valeria, en ese momento Valeria obviamente se encoñó, ustedes saben que... Mi bebé, el bebé, el bebé hace esas cosas. Entonces obviamente Valeria necesitaba más y pues papi, yo real, yo pues pana, yo estaba chiquito pero aún así yo no era un niño huevón y yo odiaba toda relación que tuviera que ver con relación a distancia, eso era una mierda. Y yo le dije a Valeria que yo puedo tener la relación con ella pero se tiene que ir a vivir conmigo. Entonces, y en ese momento yo vivía en Calatrava. Así les dije, me voy, me apoyen o no me apoyen. Así que así fue, me fui, dejé la universidad y me fui para Medellín solita. Cuando llegué a Medellín vivíamos en un barrio llamado Calatrava y la verdad fue una de las mejores épocas que yo recuerdo en toda mi vida. Como en mi casa siempre tuve todas mis comodidades, la verdad me tocó aprender con tutoriales en YouTube, a lavar, a planchar, a cocinar, me tocó aprender a hacer de todo y me convertí en una mamá porque se los juro que yo me levantaba temprano si él tenía clase para hacerle desayuno, después le hacía videollamada a mi mamá para que me ayudara a hacer almuerzo, o sea, eso fue una época pues de mucho tiempo. Pero les digo que es importante que a ella la incluyan en mi proceso siempre, ¿entienden? O sea, yo no lo digo por decir mierdas porque ella merece estar en mi proceso, huevón. O sea, cuando yo estudiaba, trabajaba y hacía directos, ella era la que estaba ahí, ¿sí me entienden? Y si no estuviera ella entonces yo me jodía, yo la necesitaba, huevón. Aprendizaje para mí. El paso del tiempo, gracias a Dios, él fue creciendo en Twitch, estaba destinado para eso, yo siempre lo apoyaba y era la fancita ahí número uno. Pero obviamente pasó lo inevitable y es que las cosas entre nosotros empezaron a cambiar bastante y decidimos terminar nuestra relación porque estar juntos nos hacía mucho daño y no les voy a mentir que él tenía el corazón roto es lo peor que puede pasar en la vida. Un día sucedió una de las peores cosas que he vivido, en serio, y pues tomo la decisión de regresarme a Cúcuta para no volver nunca más a Medellín, pero ustedes saben que cuando uno ama a alguien pues siempre se vuelve, así que después de unos meses Luis llegó a mi ciudad para celebrar. Yo terminé con Valeria y después yo fui y la busqué a ella, es la única vez que fui a Cúcuta, allá no vuelvo ni con el puta. Yo fui y fui a pasar año nuevo con ella. Estaba el 2022 con toda mi familia y nos fuimos de nuevo para Medellín juntos. Como les digo, es difícil seguirle el ritmo y adaptarse a una persona que cada vez crecía y crecía más y por más de que yo lo intentara las cosas simplemente no se dieron, así que terminamos nuestra relación de nuevo y como yo me había ido sin nada. Ese dibujo fue muy cruel, en realidad no es así, o sea, ese dibujo es cruel, ¿sabes? Es como que, o sea, es cruel, pero es parecido a lo que, o sea, yo entiendo la razón y obviamente, o sea, yo lo viví, yo sé la razón de todo el por qué terminamos, sino que es un estilo de vida difícil de manejarse, güeyón en ese momento, la verdad. O sea, son muchas cosas, muchachos, o sea, yo que les digo, güeyón, o sea, en un momento donde yo como hombre también la cagué, parce, yo lo digo así públicamente y me vale verga el que me critique porque no, a mí no me puede criticar alguien que no vivió en mi posición y esto nunca se lo va a decir alguien de la manera que yo se lo voy a decir, pero realmente, pana, yo me considero que la cagué, Valeria también la cagó muchas veces, ya saben, nosotros sabemos que los dos la cagamos, pero yo la cagué realmente fue porque yo no controlé ese ascenso, ¿sí me entiende? O sea, en sentido de que, papi, usted le empieza a ir bien y usted no tiene nada y de la nada usted empieza a tener, empieza a crecer y empieza, hueón, una vida totalmente diferente donde usted le caen las viejas más chimbas, donde usted ya sale más porque ya tiene dinero para salir, donde usted empieza a cambiar, entonces, ni siquiera es porque sea infiel o porque uno se metió con otra chimba, sino que también es porque empiezan celos raros de que hay esta vieja que hay, y uno ve, pues es una chimba y que nada que ver, cambian muchas cosas, papi, y problemitas chiquitos se van volviendo más grandes porque eso es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, entre problemitas chiquitos, y al final, parce, uno empieza a coger fastidio, uno empieza a coger hasta una rabia por esa persona como que uno, uy, yo ya no quiero estar con esta persona, me está afectando, y fueron muchas cosas que nos fueron afectando, hueón, así, obviamente yo no supe llevar marica mi crecimiento, pero quien va a llevar ese crecimiento, es la pregunta, pero la mayoría que tiene mi vida o que ha pasado por mi vida, termina en el alcohol, termina en la droga, termina vuelto mierda, papi, yo me escarrile un tiempo y me volví a meter en el camino, pero yo me tenía que escarrilar para poder entender, me tenía que estrellar, uno se tiene que estrellar para entenderlo, sabes, es como que, hey marica, me siento muy triste, hueón, que hago, mi novia me dejó, papi, tu novia te tiene que dejar para que tú entiendas, hueón, que esa es la vida, que tú tienes que sufrir, llorar, y la vida se trata de eso, de altos y bajos, y yo no entendía eso y muchas cosas, hueón, no las comprendía de la manera que las comprendo ahora, y pues también, pana, la verdad me agrandé, me agrandé un momento donde yo pensé que por tener fama, dinero, y por ser alguien grande y estar creciendo, era el putas, y ahora que tengo mucha más plata, mucho más dinero, estoy más pegado, y todo el mundo quiere trabajar conmigo, y me respeta, etcétera, me siento como una persona común y corriente y normal, porque es que solo que yo soy, una persona común y corriente y normal, simplemente uno tiene que vivir esos procesos, y Valeria lamentablemente le tocó vivir ese proceso al lado mío, y pues, no fue fácil para ella, la verdad. Simplemente no se dieron, así que terminamos nuestra relación de nuevo, y como yo me había ido sin nada, me tocó pedirle ayuda a mis amigos, que pues, Peli fue el primero que me ayudó, yo viví en la sala de Peli un mes completo, hasta que conseguí una parte de estudio, pero pues ustedes me van a matar, porque yo conseguí una parte de estudio cerca de la casa de él, solamente para verlo, porque pues teníamos una relación. Papi, a ver, eso es otra cosa, weón, por ejemplo, yo nunca hubiera dejado que Valeria se quedara sin hogar o algo así, si ella me lo hubiera pedido, pero el problema con Vale es que Vale nunca me pide nada, weón, nunca, ella en ningún momento, nunca, en toda la vida que estuvimos, ella me pidió un centavo, me pidió algo para ella, yo era ya el que como que, pues obviamente, Vale ya nunca pagó nada mientras estuvo conmigo, obviamente nunca pagó una rienda, un servicio, y no lo digo como para decir así, obviamente porque ella me decía, ella dedicaba todo el tiempo para mí, pero ella nunca me pidió nada, es más, las últimas veces cuando yo tenía plata que yo iba, yo le dejaba a ella plata en el baño, un millón de pesos en efectivo, o trataba de darle regalos, y cuando yo me enteraba que necesitaba algo del computador, se lo mandaba, pero nunca, en ningún momento me llegó a pedir algo, jamás, 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 y yo creo que ella prefiere, morirse de hambre a pedirme algo, yo estoy seguro que ella lo prefiere, de verdad, y yo lo sé porque yo he tenido como que problemas con ella por eso, porque yo le he dicho, Valeria, es que, a ver, tú no estás sola, nunca vas a estar sola, ¿me entiendes? yo respeto, yo respeto, y tu respeto, y pues obviamente tengo todavía en el corazón todo lo que hiciste por mí, lo mínimo que yo puedo hacer es estar para ella cuando ella necesite algo, marica, a mí eso no me cuesta un culo, weón, entonces, el caso es que sí, ella nunca ha pedido nada, la verdad. La hacía muy extraña, la verdad, pero pues a mí no me importaba porque pues yo sentía que con tal de tenerlo a él, pues ya lo tenía todo. Una de las mejores cosas que me pasó gracias a Twitch fue que Red Bull me llevó a México, fui con Peli, con Sarai, y con la droga, una de las mejores experiencias de la vida hasta que me drogaron, les debo el story time, después se los cuento. Cuando llego a Colombia, unos meses después, tengo la peor experiencia que he vivido en mi vida, esta sí es la número uno, la única persona que me ayuda en todo este proceso es Shark, yo estoy al borde del colapso, así que decidí pedirle la ayuda a mi mamá, algún día les voy a contar esto, no es el momento todavía, pero algún día, mi mamá, como es toda hermosa, preciosa, al siguiente día ya se encontraba en Medellín y me mudo de Medellín a Cúcuta, de nuevo voy al psicólogo porque pues necesito ayuda profesional y definitivamente después de esto me cierro al amor por completo y decido no tener ningún tipo de relación en mi vida. A finales de 2022 puedo viajar a España a conocer ese hermoso país, a conocer ídolos, gracias al mundial de streamers y se acaba el peor año de mi vida. Al año siguiente, en el 2023, tuve la oportunidad de presentar un canal de televisión, fue una increíble experiencia, la verdad al principio lo hacía súper mal, pero ya después fui agarrando como que confianza y fue muy chimba. También en ese año pude cumplir un sueño que fue viajar a Argentina que es el país de mis sueños, me encantó, conocí la nieve y como yo viajé con Peli tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, literal de la nada dijimos ¿y si nos vamos a vivir juntos? y nos fuimos. A los dos meses ya estábamos en Medellín con Pablo y así se fundó la Triple P. También llegué a los 100 mil suscriptores en YouTube y fue como un sueño para mí. Actualmente tengo un hijo, mi perrito Rocket que es el hijo de Leti, la perrita que adoptamos hace mucho tiempo, lo tengo y la verdad de ese perrito es mi felicidad hoy en día. También sigo siendo estima todavía, hago streams en Kik y en Twitch y pues la verdad le pongo muchas ganas para que mi comunidad crezca cada vez más. Se llevó el mejor perro. Pero bueno muchachos si les gustó este video recuerden suscribirse, darle like, comentar y... Yo la verdad no sería capaz de hacer esto marica, o sea yo no soy capaz de dibujar y si lo hago yo creo que mi video dura por ahí 40 minutos porque yo les contaría en mi Draft My Life mis anécdotas. Todo debo parse, la verdad, si yo hago eso lo tengo que hacer completo, no, así duré dos horas bueno rea, pero contar todo papi, las anécdotas, las corridas, las casi muertes, todo, 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 las historias, no, el proceso antes de empezar en streaming, el por qué empecé en streaming, o sea tiene que ser todo con detalle porque al fin y al cabo el único que puede hacerlo como digo soy yo, la verdad. Lo voy a hacer real, pero primero tengo que hacer un guión de todo porque no quiero que se me pasen cosas, eso no es algo como improvisado ahí ya, pero no, es que no, o sea yo lo podría hacer ahorita pero se me van a pasar muchas, muchas cosas, la verdad porque marica en realidad son muchas cosas, o sea es una vida muy extensa, muy extensa, porque por ejemplo en el documental que hizo el socio, él puso muchas cosas que yo logré pero él no puso cómo tuvimos que hacerlo porque a mí me tocó viajar a Argentina para colaborar, a mí me tocó, por ejemplo lo que yo hice ahorita en Miami, lo que yo hago viajando, las colaboraciones, todo eso papi no sale de un día para otro y eso requiere, es que son tantas cosas huevón, pero vean qué bonita Valeria, Valeria tuvo una vida difícil y ha salido adelante, eso es marica de admirar, normalmente huevón pues qué te puedo decir brother, muchas veces la gente simplemente se ahoga y deja de trabajar y ahí se queda y hay otras personas que deciden seguir trabajando.